Música Bendecida tarde, hermanos de Radio Natividad. Muchísimas gracias por estar allí, en la audiencia de la 101.7 FM. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy, nuestro corazón está lleno de gozo. Hoy, Mamita María celebra su natividad. Celebramos con ella su natividad. Y hoy, estamos en el sexto día de la novena de Nuestra Señora de Coromoto, nuestra patrona de Venezuela. Así, que vamos a continuar en este peregrinar con nuestra patrona, nuestra madre hermosa y bondadosa. Esa madre que intercede ante su amado Hijo por todos nosotros, por todos los venezolanos y por nuestra patria Venezuela. Sabemos que ella, como esa reina bondadosa, amorosa y hermosa, va a hacer, a través de su amado Hijo, que un día haya un amanecer hermoso para todos nosotros. Nos disponemos entonces en este momento para todas las personas que han seguido la novena a Nuestra Señora de Coromoto en el sexto día. Y decimos, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Padre, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido y propongo firmemente la enmienda de nunca más pecar, de apartarme de las malas ocasiones, confesarme y cumplir la penitencia que se me fuera impuesta. Os ofrezco, Señor mi vida, nuestras vidas, las vidas de todos los oyentes, obras y trabajos en satisfacción de todos nuestros pecados, y confío que vuestra bondad y misericordia infinita nos los perdonará y nos dará la gracia para enmendarlos y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Oración inicial Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, por cuya intercesión poderosa llegaron al conocimiento de la fe cristiana, hermosísima aurora que brillaste apareciendo en Coromoto y nos dejaste una preciosa prenda de tu amor. En una milagrosa imagen, apiárate de todos nosotros los venezolanos, alivia nuestros males, poderosísima abogada nuestra, y fortalécenos en las luchas contra los enemigos del alma. Oh Patrona de Venezuela, haz que nuestra nación Venezuela siga siempre en sus leyes, en sus costumbres, y en sus empresas, los sabios y salvadores principios del Santo Evangelio. Protege nuestras instituciones, destierra de nosotros el vicio, la impiedad e indiferencia religiosa. En una palabra, renueva la fe en nuestra amada patria. Promueve en nuestra sociedad obras verificadoras de salud, adelanto moral y material, para que gozando de los beneficios de una paz tranquila, honremos y sirvamos fielmente en la tierra a tu divino Hijo Jesucristo, a fin de gozarle eternamente en el cielo. Amén. Hazme virgen sagrada, digno de alabanza, dame fortaleza contra tus enemigos. Sexto día Dios te salve, abogada nuestra, que nos amas tanto que solo cuidas de nuestro bien, y nos concedes tus innumerables beneficios, y nos favoreces con tus constantes auxilios y santas aspiraciones. A tus ruegos y divina intercesión, se aplaca la justicia divina enojada por nuestra culpa. Por tu mediación, Dios conserva y derrama sus gracias sobre este mundo, y nos aplica con eficacia los méritos infinitos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Derrama, oh bondadosísima María, en nuestro corazón, en el corazón de todos los venezolanos, tus luces divinas, para que conociendo y agradeciendo tus inmensos beneficios, podamos cantar tus alabanzas por los siglos de los siglos, en la vida eterna. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, acudimos a ti, porque eres nuestra madre, la madre de Dios y nuestra madre, en estos momentos que estamos viviendo, en esta difícil situación con esta pandemia. Por eso te pedimos, virgencita, patrona, patrona de Venezuela, que de una vez por todas sea erradicado de nuestro país y del mundo entero esta pandemia. darle paz y alivio a todos los que la padecen y a todos los que padecen enfermedades. Te colocamos y te abrimos nuestro corazón, el corazón de todos los venezolanos, mi corazón, el corazón de todos los oyentes, para que lleves a tu hijo todas nuestras intenciones que te hemos colocado a través de todos estos días con esta novena. Te damos gracias virgencita y te honramos, te veneramos, bendita seas, hermosa, bondadosa y grandiosa Virgen de Coromoto. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración final Oh gran Dios, que con darnos en tu nacimiento a María, obra de tu omnipotencia, maravilla de la gracia, admiración de los ángeles, honra y alegría de los hombres, escogida entre millares por feliz madre tuya, y constituida por dulce madre nuestra. Nos dejaste con dadiva tan rica, muy obligados a tu amor, y más, renaciendo en cierto modo para nosotros con su maravillosa aparición en Coromoto, el mismo día que celebra su natalicio santo. Mil gracias Señor, te repetimos, suplicándote, fortalezcas nuestra memoria para no olvidar tan altos beneficios, alumbres nuestro entendimiento para reconocerlos y admirarlos, enciendas de amor nuestra voluntad para en obras de amor corresponderlos, acabando la vida en tu servicio con el favor de tu gracia para gozar de tu gloria. Amén. Terminamos con una corona de doce Ave Marías a la Divina Reina aparecida en la tierra, como esa corona de doce estrellas con que la vio San Juan en el cielo. Y añadimos tres Padre Nuestros a la Santísima Trinidad por los privilegios, gracias y dones con que la adornaron las tres divinas personas. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos en este sexto día de la novena a Nuestra Señora de Coromoto. No se aparten. En instantes, continuamos con el Rosario de las Alegrías de la Virgen de Jerusalén y culminamos hoy el noveno día de la novena de la Natividad a Nuestra Santísima Virgen. Dios les bendiga. Un cristiano sin Rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario.